Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora tú kickin' y screamin' a big toddler, no try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a better bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We the queen I'll be on the drums 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 Gracias por ver el video.